qué tal amigos les saluda nuevamente su amigo y servidor jose mata en esta ocasión les voy a enseñar cómo arreglar su puerta de garaje básicamente en el motor muchas veces el motor tiene dos daños uno que el jeer se quiebra y otros que la pastilla se funde cuando la pastilla se funde hace un sonido muy peculiar y entonces los voy a mostrar y también de pasada ya que vamos a estar aquí les pido de favor de favor que se suscriban a mi canal y que compartan el vídeo porque lo que vamos a hacer es de que vamos a ayudar a otras personas que de repente están fuera de la ciudad y no tienen que les pueda ayudar y este vídeo sé que va a ser de gran ayuda así es de que suscríbete a mi vídeo comenten el vídeo y dale un like a continuación mira lo que voy a hacer aquí presionamos y el motor hace un pequeño ruido no sé si lo pueden escuchar ese pequeño ruido entonces el motor no va a bajar entonces lo que vamos a hacer nosotros es cambiar lo que es el ciclo word este es una tableta y la vamos a reemplazar es el mismo modelo tiene un botón rojo y arriba tiene otro botón rojo entonces este este sistema que está aquí en este opener ya se quemó entonces vamos simplemente a reemplazar la pastilla como pueden ver ustedes yo ya tengo mis herramientas aquí un segundo aquí tengo mi desarmador y mis cosas que necesito entonces lo que voy a hacer es asegurarme de que tenga ya mi tableta lista ya la quite entonces ya la tengo libre ahora que la tengo libre como pueden ver ustedes esta tiene una conexión para un foco esta antena esta es una antena esta es la antena del remoto entonces no se recomiendo que se la quite por ningún motivo pero aquí si vamos a zafar esto porque la la pastilla anterior no lo tiene entonces simplemente vamos a ocupar esta parte de aquí aquí vamos a conectar los cables que están ahí adentro estos vamos a dejar igual y esta es la antena y este es el botón de mando para programar los remotes entonces otra de las cosas que nos debemos asegurar es de quitar la luz ok es muy importante es muy importante desconectar el motor antes de empezar a trabajar porque te puede dar un choque eléctrico y no queremos por ningún motivo que te quedes pegado ok entonces quitamos ahí está ya nos aseguramos que está desconectado ahora lo que vamos a hacer con el desarmador quitamos los tornillos previamente ya lo había desarmado un poquito para hacer el vídeo más rápido porque estamos estoy grabando en vivo aquí con mi amigo vinky que me dio o me llamó y me dijo que quería cambiar esto y bueno entonces lo estamos quitando con cuidado un poquito a esto entonces movemos los cables de aquí estos cables son los de los sensores y aquí está la tabla entonces ahí está este es el que se conectó entonces ustedes pueden ver está la pastilla vieja aunque se ve nueva aunque se ve nueva pero ya pero ya este ya se quemó entonces quitamos los tornillos que no se nos caigan la mayoría entonces aquí los vamos a a quitar entonces quitamos la pastilla vieja ya se quemó ya tiene como unos 7 o 8 años de uso 10 entonces ésta ya no nos funciona por lo cual pues la tiramos no hay ningún problema ahí la ventaja y vamos a poner la nueva entonces la nueva la acomodamos primero metemos el cablecito por aquí a ver a ver en un segundo sean pacientes y seguimos poniendo nuestra tableta igual que la otra en el mismo lugar van a ir los tornillos la ponemos igual la ponemos igual es la misma es sencillo de hacerla pero yo lo estoy haciendo esto para para ayudar a ustedes de repente que están fuera de la ciudad y no saben cómo hacerlo y puede costarle mucho dinero mandar a un técnico hasta allá no se preocupen está bien entonces ponemos esto aquí le ponemos sus tornillos en el lugar donde tiene que ir y listo es fácil amigo pues te invito a que te suscribas a mi canal que compartas el vídeo que dejes tu comentario si te ayudan mis vídeos por favor este dales like y bueno voy a estar subiendo más vídeos a youtube conforme ustedes vayan dándole like y se vayan suscribiendo porque de eso vivimos de eso vivimos los youtubers de hacer vídeos y esta parte de aquí esos botones les das este vuelta presión para para fuerza para abrir fuerza para cerrar este botón es para programar el remoto ojo los nuevos openers que están saliendo desde el 2017 desde el 2016 17 ya no viene esto ya viene automático ya lo lee una computadora que viene dentro del motor entonces no te tienes que preocupar de esto entonces ponemos esto de regreso a su lugar de origen ah te quiero enseñar algo de aquí también te voy a enseñar algo ah disculpa si ves esa parte de aquí este es el gear que en ocasiones muchas veces se se daña entonces cuando este se daña también hay que cambiarlo este es un poco más complicado hay que desarmar casi todo el opener y se va cambiando con el tiempo esto se daña porque es de plástico y y también después voy a hacer otro tutorial como cambiar este gear ok que entonces por el momento estamos bien ahora voy a ponerlo el el aparato entonces lo ponemos aquí ahí está ha quedado muy bien el el la máquina el circuit board o tableta tiene a unas personas le llaman diferente pero es la tableta la tableta de mando entonces cuando la tableta de mando ya esté bien ya me lo ponemos para atrás para no hacerle tan largo el video simplemente le voy a amarrar dos videos dos este tornillos por el momento después ya le pongo los otros cuando termine el video para que ustedes puedan ver como es que funciona el opener ya el opener va a estar bien trabajando como tiene que ser y te va a ayudar bastante a ahorrar tu dinero recuerda que si no lo sabes hacer o te da un poco de miedo pues tienes que llamar a un profesional si tú estás en Houston me puedes llamar a mí o si estás en en alguna otra parte pues llama a un profesional que te pueda ayudar con ese sonido entonces ponemos de regreso los cables ponemos el rojo con el rojo que este es el botón de pader que este es el botón de pader el primero que ponemos ahí está después vamos a poner en los blancos el blanco este que está aquí estos son de los sensores entonces una vez los sensores están bien nosotros acomodamos estos entonces los apretamos ahí está ahora ponemos el rojo y ya ha quedado nuestro cambio satisfactoriamente perfecto ahora ya procedemos a conectarlo ahí está entonces si todo sale bien si todo sale bien va a quedar y a funcionar ahora voy a presionar el botón de allá para que empiece a trabajar retiro de esto con un poco cuidado ya después ya le doy sus ajustadas al al opener entonces vamos a ver la parte de allá bueno podemos ver que ya trabajó la puerta al 100 aquí teníamos el problema de la tarjeta y había un tiempo que se había quedado parado entonces le tuvimos que dar su buena engrasada pero ya quedó al 100% trabajando coger open así es amigos los invitamos a que se suscriban al canal y si fue de ayuda de este video compartan y denme un like y comenten estamos en contacto hasta la próxima y y y y y y